Hola amigos, ¿cómo están? Tengo una pregunta. ¿Tienes amigo gay? Obvio que sí, y a veces es el momento de comprar regalo para tus amigos gays por cumpleaños. Por eso necesitamos Boxo Loco. Boxo Loco. Boxo Loco. Boxo Loco. Ay, mira el diseño. Muy chic. Hay muchas versiones de Boxo Loco. Vamos a abrir mi Boxo Loco. Tana, na, na, na. Ya tengo Private Letter en Hebreo. Mira la caja, qué lindo. Socks. La verdad que eso es exactamente el loop que estoy usando. Mmm, ok. De ejército, fam. Algo más clásico. Ya me siento caliente. Es un ring, es algo fetish, espero que entiendas. Eye Contour Treatment. Soy 31, necesito eso. Body Perfume. Y ya es suficiente, niños. Es mucho. Uno, dos, tres. Si quieres también comprar tu Boxo Loco para ti o para tu amigo, es Boxoloco.com. Hay muchas versiones de cajas, de boxes. Entonces, gracias Boxo Loco. Me encantan todos los regalos. 7, targeting y tienes por un cartón. Hasta pronto. TENIS tussen dos regalos. ¡Hasta la fe! Más, TENIS. TENISUNDA. intenso. En realidad. Sonido. Gracias.